El Presidente de Cali 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 operación sobre ciberseguridad en el marco de MIGCAN en paralelo a dicha reunión. Tercer parte, dirección operativa de MIGCAN. La posible realización de sesión de consultas legulares aprovechando la fecha de las reuniones multilaterales más importantes. Además de las reuniones de ministros de Relaciones Exteriores coordinadas por los países miembros, se realizarán también otra reunión del ministro de Relaciones Exteriores en los márgenes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, las cumbres de G-20 con la frecuencia de entre dos y tres veces por año, la realización de cumbre de MIGCAN en el momento adecuado podría ayudar a darle mayor visibilidad a MIGCAN. Ya se han establecido canales de consulta a nivel de trabajo, puntos vocales en los ministerios de las Relaciones Exteriores de los Estados Miembros que operan como canales de consulta básicos. Estamos trabajando para diversificar estos canales de consulta mediante la realización de consultas específicas para cada área a través de la realización de las llamadas consulta diplomática de la segunda vía para promover asociaciones entre los sectores públicos y privados. Los países miembros podrán elevar asuntos vinculados a la seguridad regional en los que tengan un interés particular en relación a la creación de la agenda. El país coordinador tendrá la prioridad en caso de que fuera necesario el CERDA sobre la expansión. MIGCAN impulsa el principio de la apertura de manera de asegurarse de que no convierta en un grupo exclusivo. Sin embargo, en las etapas iniciales de su desarrollo, la consolidación del grupo con sus miembros existentes se considera un objetivo esencial. Se deberá alcanzar un consenso mediante las consultas entre Estados Miembros para admitir nuevos Estados Miembros para impulsar el diálogo internacional. Última parte, estableciendo relaciones con el G-20 y los BRICS. Si bien todos los países MIGCAN son miembros del G-20, no deberá considerarse a MIGCAN como un subgrupo del G-20, más bien deberá ser visto como un socio para el desarrollo de un sistema económico internacional. Si MIGCAN fuera caracterizado como un subgrupo en el marco del G-20, el G-20 podrá combatirse en una agrupación de subconjuntos tales como el G-8, los BRICS, MIGCAN, el de los restantes miembros. Algunos perciben a MIGCAN como un subgrupo del G-20, haciendo una comparación entre MIGCAN y BRICS. Sin embargo, MIGCAN es un órgano de consulta que incluye a naciones que comparten valores en común y que aspira a convertirse en un mecanismo de consulta flexible enfocado en los asuntos más importantes de la agenda internacional. Y finalmente quiero agregar una cosa importante. Nuestro gobierno ha designado el desarrollo con fluidez del MIGCAN como uno de los más importantes de la política exterior bajo el gobierno de la presidenta MIGCAN. Muchas gracias. Muy bien. Aplausos Aplausos Gracias.